Vamos a platicar acerca de cómo entender la orientación sexual de nuestros hijos. ¿Alita? ¿Sabes qué es un tema sumamente importante, Carlita? Yo creo que hay muchísimas mamás y muchos papás preocupados con respecto a esta situación. Que mucha gente dice como si se pusiera de moda hablar acerca de la homosexualidad. Sin embargo, es algo que toda la vida ha existido. Sin embargo, bueno, lo decían, no lo habíamos tocado de una manera como debe de ser. Tratar de orientarlo de la manera más correcta. Y por eso ya está con nosotros la licenciada Fraga Ostras, que nos va a platicar un poquito más acerca de este tema. Y sobre todo tener una orientación correcta como padres hacia los hijos hablando de estos temas. Exactamente, es muy importante como tú lo estás mencionando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues, Beatriz, primero vamos a partir de algo importante, la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad como tal? Ajá, mira, la homosexualidad se podría decir que es una orientación sexual que tú eliges. Orientación. Ajá, en un determinado momento de tu vida, ¿no? Por lo regular está caracterizado en la adolescencia. En la adolescencia es cuando, por todos estos cambios físicos, psicológicos, emocionales. Hormonales. Hormonales, exactamente. Es cuando tú empiezas realmente a definir hacia quién te sientes atraído, ¿no? Hacia los hombres, hacia las mujeres o inclusive puede ser diversos, ¿no? A ambos. Ajá, qué interesante, ¿no? Pero a esta edad de la adolescencia puede existir todavía una confusión, porque no es la atracción como tal, como preferencia, sino todavía no está muy, muy estabilizado el adolescente, ¿cierto? Sí, tiene que ver mucho con tantas inestabilidades que el adolescente empieza realmente a encontrar en su vida. Hay veces que se siente atraído por personas de su propio, de su mismo sexo. Hay veces que se siente atraído también por mujeres. Entonces, hay una edad muy importante de los 15 a los 17 años, donde realmente tu hijo va a encontrar esta orientación sexual. A ver, prefiero a las mujeres o me siento atraído por hombres. Entonces, esta edad es muy determinante que hay que tener mucho contacto con tus hijos, porque esta comunicación que se debe de dar de tipo sexual es la que tenemos que empezar a desarrollar más para que podamos orientar a nuestro hijo de la mejor forma, ¿no? Claro. Licencia, es que yo pienso que es súper difícil poder abordar este tema, ya que a lo mejor no existe la confianza de poder decir, oye, papá, ¿sabes qué? Me gusta más esto o prefiero yo este tipo de cosas. Ahora, también sería una pregunta a lo mejor tonta decirte, ¿cómo puedo saber yo que mi hijo tiene tendencias? A lo mejor en la forma de vestir o en la forma de hablar o en la forma de peinarse, pero muchas veces no presentan este tipo de características que son comunes en la gran mayoría, ¿no? Sí, sí, no. Aquí es muy, a lo mejor como dices tú, no es lógico que podamos hablar directamente así con nuestros padres o con nuestros hijos. Hay tres factores sumamente importantes que tienes que empezar a desarrollar con tu hijo, que es la tolerancia, la comprensión y el amor, para que también tu hijo realmente empiece a tener como que esta sensación de realmente ser él mismo y la confianza. Y que en el momento, como dicen, la palabra coloquial, cuando salgan del clóset, se sientan realmente apoyados y comprendidos, porque estas personas, ya sean homosexuales, que tienen que ver con las lesbianas o con los gays, son personas sumamente rechazadas. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad muy homofóbica, muy homofóbica. Entonces, en vez de sentirse realmente aceptados, son rechazados, empiezan a tener como que en cierta forma síntomas de depresión, inclusive hasta tendencias al suicidio pueden encontrar aquí por su depresión. Fíjate, Fraga, que como lo estábamos platicando, es muy importante que nosotros los padres leamos mucho al respecto, sobre todo también el respeto, es la palabra clave en esto, porque si nuestros hijos deciden un día que su preferencia sexual es diferente nada más, nosotros no tenemos que ni discriminarlos ni faltarles al respeto. Simple y sencillamente, pues es la elección que ellos han hecho y nosotros abocarnos a respetar su vida y dándoles el apoyo sin que en su misma casa se sientan rechazados. Así yo siento que podremos evitar que ellos se sientan agobiados y se sientan... Excluidos inclusive por la familia, por los amigos, por la sociedad. Inclusive está determinado, hay veces que los papás piensan que la homosexualidad es una enfermedad. No, ya empezamos a quitar estos estigmas actualmente porque la homosexualidad no es ninguna enfermedad psiquiátrica ni mental, porque hay papás, yo tengo casos de pacientes que cuando los hijos salen del clóset, inmediatamente lo que hacen es recurrir al psiquiatra. Entonces, no tiene nada que ver, no un medicamento te va a ayudar a cambiar tu preferencia sexual, simplemente es darle un apoyo emocional a tu hijo, pero que no se confunda que la homosexualidad sea una enfermedad, no tiene nada que ver con una enfermedad mental, psiquiátrica. Ahora, en la familia, bueno, la familia típica mexicana a lo mejor no está acostumbrada a contemplar o apapachar o entender a un hijo o una hija con estas ciertas preferencias. ¿Qué recomiendas tú? Que una vez que salgan del clóset, como tú lo has comentado, que toda la familia se involucre a lo mejor en algún tipo de terapia, porque a lo mejor el papá o la mamá no aceptan el hecho de que su hijo a lo mejor no va a tener descendencia como quisiera, o no va a aceptar el hecho de que lleve a su casa a su pareja, o sea, son cosas que se quedan como padres, no tanto a lo mejor como los hijos. A lo mejor y como papá te aguantas un poco. Claro. Pero lo resientes demasiado, creo yo. Es muy difícil. Entonces, creo yo que también podría ser importante una terapia en familia. Claro, una terapia familiar totalmente que sea de apoyo para los padres, para los hijos. Inclusive hay libros muy buenos también para soporte hacia los padres, ¿no? En donde los padres empiezan a tener más esta tolerancia y compresión hacia sus hijos. Hay que instruirse. Hay que instruirse. Exactamente. Bastante fraga. Ah, pues este tema requiere de más tiempo. Muchísimo. Nosotros tenemos el 0188382450, si usted está en el interior de la República, para que se comunique con nosotros. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y pasamos a lo siguiente. Gracias.